Empresarios del transporte mantienen posiciones encontradas sobre el caos generado al tránsito en el día de ayer por la Federación de Transporte Dominicano, Penatrado, que preside el diputado y sindicalista Juan Ubiérez. Nuestra compañera Cris Lady Durán trabajó el tema y también desde la avenida 27 de febrero, nos tiene el reporte. Escuchemos. Muchísimas gracias Medrano y muy buenas tardes para ti también. Y por ejemplo, Antonio Marte de la Confederación Nacional de Transporte condena este tipo de acción y afirma que en un caso similar habría agotado todos los recursos posibles de diálogo. Sin embargo, entiende que los conflictos se crean porque los choferes pierden la paciencia sobre problemáticas que se discuten con las autoridades. Condena ese tipo de actuaciones como lo hacen ese grupo de choferes. En Conatra eso no se ve. Ahora bien, yo quiero decir por este también medio que AME es tan responsable como los choferes. Porque ¿cómo es posible que AME, permitiéndole a esos choferes, entrando todos los días por ahí, vienen en el día de ayer sorpresivamente, a decirle a ellos que no van a entrar? Antonio Marte consideró que la Autoridad Metropolitana del Transporte debió hacer una comunicación por escrito y hacerla llegar a todos los conductores para evitar esta situación. Con este planteamiento coincide Ramón Pérez Figuereo, de la Central Nacional de Transportistas Unificados, quien consideró que los transportistas han quedado sin escenario de discusión con el gobierno, pero apoya este tipo de acción de los choferes de Fenatrano. Tenemos un vacío de autoridades en este momento, que no hay donde plantear en qué escenario los choferes puedan plantear su inquietud. Por eso tuve que se derimen en la calle, en protesta. El gobierno tiene que crear un mecanismo donde se puedan discutir los problemas del transporte, donde se pueda crear una verdadera política de transporte participativa, sin exclusión, y que se escuche la voz de los gremios. Y en lo que sí también coinciden ambos dirigentes de centrales sindicales es en exhortar a Fenatrano a usar otro tipo de recursos en los que no se vean afectados los usuarios. Esta es la información, yo retorno contigo.